Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yanarles Vallejo, soy de Colombia y en esta oportunidad estamos en la continuación del curso de Bootstrap en su versión número 4, Beta. En la clase número 2 vamos a hablar de todo lo que ha realizado el equipo de desarrolladores en esta nueva versión. Y para eso vamos a irnos a la documentación y en el último link me dice, aquí me indica de que Bootstrap 4 es una reescritura muy pero muy importante de todo el proyecto. Y a continuación nos explican pues cuáles fueron los cambios más relevantes que sufrió de la versión 3 a la versión 4. Aquí hay una serie de elementos muy pero muy importantes a tener en cuenta para trabajar con esta versión, pero yo voy a nombrar los más importantes, ¿vale? Los que particularmente me quedaron sonando más en la cabeza y el por qué tengo un gran aprecio por este Framework CSS. Lo primero que vamos a ver, o una de las cosas más importantes a nivel de layout es que básicamente Flexbox, el módulo de CSS llamado Flex, es ahora o en este momento es el que está por default. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando nosotros estemos utilizando el sistema de grillas, ¿cierto? Ya nos estamos olvidando de utilizar los Floatless, los FloatRide, el famoso ClearFit, ya nos estamos olvidando de eso porque ahora Bootstrap 4 nos va a regalar este poderoso sistema de grillas en Flexbox. Bien, entonces, empezando por esta gran noticia, vamos a continuar con la siguiente, de que actualmente en esta versión 3 estamos trabajando con el preprocesador llamado LES. En esta versión se migró completamente al que tiene más comunidad, al más poderoso, al más querido, al más usado, que se llama SAS. Dato súper importante a tener en cuenta, ya que nosotros como usuarios de este Framework, debemos aprovechar todas esas potencialidades y esas funcionalidades, midsings, variables que nos va a regalar, que ya están construidas y que nos va a dar una mayor facilidad a la hora de desarrollar nuestro sitio web. Dato, otro dato importante, aumentaron dos píxeles en el tamaño de la fuente de manera global, esto es muy interesante y debemos tener en cuenta. Algo que me llamó mucho la atención es que también se reescribieron todos los complementos JavaScript en ECMAScript 6, eso es súper, súper importante. Y también estamos viendo de que agregaron nuevas herramientas de compilación y ahorita lo hicieron pues todo por MPM. Bien, entonces eso nos va a abrir otras puertas de una forma mucho más sencilla a la hora de trabajar pues Bootstrap con estas. En este caso tenemos Composer, tenemos MPM, tenemos otra serie de elementos, tenemos Bower, que podemos descargar nuestro, nuestra versión en este caso de la versión 4 para utilizarlo en nuestros proyectos. También tenemos curiosidad o nos pareció bastante interesante el hecho de que el uso del No Responsive de Bootstrap ya no va a ser compatible. Esto lógicamente pues se compone a que todos los sitios web deberían en estos tiempos ser responsive y por ende esa funcionalidad ya no está soportada. Bien, tenemos también un dato muy curioso en la grilla, en el sistema de grillas. Como pueden ver en el segundo ítem, nos está diciendo que se actualizó los nombres de las clases y se creó un nuevo nivel de cuadrícula. Eso también indica de que nosotros por acá, por ejemplo, en la menor, cuando nosotros escribíamos en la versión 3 de col-xs-6, o sea la versión más diminuta, ¿cierto? En este momento ya podemos omitir ese col-xs, sino que simplemente va a ser col-xs y así sucesivamente desde el 1 hasta el 12, cuando estemos trabajando en la versión más pequeña. Ahora, si ya cuando estemos empezando a aumentar, lógicamente como este framework es Mobile First, pues siempre iniciamos por la parte móvil y vamos creciendo. Cuando ya pasemos a la nueva, a la nueva en este caso es SM, pues lógicamente ya se debe colocar bien. Y ahora vamos a hablar de los componentes. Esta me pareció muy, muy, pero muy curioso que de tener tres componentes se encapsularon uno en uno llamado tarjetas. Es algo muy parecido, pero súper renovado que más adelante vamos a ver. Entonces, me parece muy importante también esta parte. Y bueno, lo que les dije ahora, cambiaron la parte de las tipografías, se crearon nuevas clases de utilidades que van a ser muy, pero muy utilizadas en nuestros proyectos. Y así, y así muchachos, se crearon infinidades de cosas. Hay muchas, pero muchas nuevas posibilidades, muchas opciones para utilizar, que esto lo vamos a ir viendo con más calma a lo largo del curso. Entonces, no quiero ser más extenso el video de lo que ya es. Y los invito muchachos a que compartan el video y si les gusta, le den manito arriba. Recuerden que mi nombre es Yanarles Vallejo y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.